¡Hola a todos! Yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer unos bagels. Que es este pan redondo que parece una dona, pero que no es una dona, pero tiene la forma de dona y que está cubierto con semillas. Este es un pan que tiene dos cocciones, así que vamos a tener un poco más de trabajo, pero no es mucho. Parece que es muy complicado de hacer, pero en realidad es algo muy simple. Lo único que tiene que tener como precaución para hacer esta receta es que necesita mucho tiempo de... ¿Cómo se llama? Deleudado. Mucho tiempo de reposo. Esa era la palabra que no encontraba. No la encontraba. Tiene que tener mucho tiempo de reposo. Así que esta masa no la aceleren, déjenla que descanse solita un tiempito. Mínimo de 2 a 4 horas. Ya se los voy adelantando. Pero bueno, lo bueno a veces toma su tiempo. Y con esta receta te van a salir 14 unidades de bagels. Y ahora sí, arrancamos con el video. Para la primera masa vamos a necesitar 450 gramos de harina 4 ceros, 3 gramos de levadura seca y 550 mililitros de agua. Y para la segunda masa vamos a necesitar 375 gramos de harina 4 ceros, 3 gramos de levadura seca, una cucharada de sal, 60 gramos de miel y una cucharada de bicarbonato de sodio. En un bol colocamos el agua tibia, le agregamos la levadura seca y la harina. Revolvemos bien hasta integrar todos los ingredientes. Lo tapamos con un papel film y lo dejamos reposar por media hora. Transcurrido ese tiempo la colocamos en un bol de la batidora. Le agregamos la harina, la levadura seca, la sal, la mitad de la cantidad de miel que figura en la receta. Y en la máquina colocamos el gancho para amasar. Y lo vamos a amasar por 10 minutos. Si ustedes no tienen una batidora también se puede hacer a mano. Retiramos el bollo y lo vamos a trabajar un poco con las manos y lo volvemos a guardar. Y lo dejamos reposar por 2 horas como mínimo tapado con un repasador. Pero lo ideal sería dejarlo o 4 horas o mejor toda una noche. Una vez que la masa reposó la vamos a desgasificar. Y vamos a cortar bollos de masa entre 105 y 110 gramos cada uno. Y con esta cantidad de ingredientes nos van a salir 14 bollos. A cada porción de masa le llevamos todos los extremos hacia el centro. Lo bollamos. Y acá hay dos técnicas para hacer los bagels. Una es colocarle el dedo en el centro e ir expandiendo el orificio con las manos. Y la otra al bollo de masa le hacemos un choricito. Formamos un anillo y unimos los extremos. Los colocamos en una placa enmantecada y con papel manteca. Esto es importante porque después se va a pegar si no. Esto es muy importante. Y lo dejamos reposar por 15 minutos. En una cacerola con agua hirviendo colocamos el bicarbonato de sodio. Y el restante de miel que figuraba en la receta. Y vamos a colocar los bagels en el agua hirviendo. Y los vamos a cocinar por 40 segundos de cada lado. Los escurrimos bien y los colocamos de vuelta en la placa enmantecada. A una clara de huevo la batimos un poco para romper el ligue. Y pincelamos los bagels. Y por encima le colocamos semillas de amapola y semillas de sésamo. Los vamos a cocinar en un horno de 200 grados durante 20 minutos. Apagamos el horno, dejamos la puerta abierta y lo dejamos reposar en el horno por 10 minutos. Y una vez cocidos, ustedes lo rellenan con lo que quieran. En laajaieri 360 Música 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 Pueden creer que sea tan idiota, otra vez empecé a hablar y que me olvido de poner rec, es lo segundo que tengo que hacer, me enfoco y después tengo que apretar el botón de rec, no sé por qué me olvido, no sé por qué. Si te gustó este video regalame un me gusta, acordate que te podés suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos videos y si lo hacen me activan la campanita de notificaciones así YouTube les avisa cuando está subido el video. Si querés hacerme alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo podés hacer, acuérdense que también tengo una página de internet que se llama matiaschavero.com en donde están todas las recetas. Les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. El tarado aplaudía por todo, todo idiota. ¡Gracias por ver el video!